La empresa la creamos, teníamos un puesto en la plaza en Pontevedra, lo dejamos y empezamos a hacer chorizos, después aumentamos, hicimos chorizos, picantes, dulces, salchichas, criollo, morcilla espiuriana, morcilla dulce gallega, panceta, lacón, a partir del 72-73. ¿Y cómo fue creciendo la empresa hasta hoy? Pues a base de mucho trabajo, trabajan cuatro hijos con nosotros y aparte tenemos seis personas más y a base de trabajo es como se hacen las cosas. Por ejemplo, yo tengo una receta de la morcilla dulce que yo se la tenía visto hacer a mi madre, a mis tías, cuando yo era pequeña, pues que ellas elaboraban, claro, para la matanza de casa. Entonces empezamos a elaborar nosotros la morcilla dulce con sus piñones, con sus pasas, con su leche y la verdad fue un éxito. Y luego todo fue rodando, a base de mucho trabajo y horas y horas allí, allí antes no había seis, ocho, ni ocho, había diez y doce horas seguido de trabajo. La última que quitamos fue la barbacoa, que es muy normalita, pero está muy lograda, no es fuerte, no es como la picante, la salsa para churrasco picante, esta no es más suavita. Aquí venimos con las salsas para asados y para churrascos que las elaboramos nosotros y los aliños también para todo tipo de carnes y pescados. Aquí veis, estas son las botellas, este es el mojo picón, la salsa picante y la salsa suave para todo tipo de churrascos, de asados. Creo que hay una, digamos, no suave, pero... Sí, estas dos son las mismas, solo que esta es suave y esta es picante y son a base de estas especias, que son hojilla, orégano, pimentón y, bueno, ajo. Y a esto lleva más también perejil y a esto lo que habría que echarle, a esta bolsita habría que añadirle aceite, vinagre y vino. Los sobrecitos cuestan un euro y las botellas dos euros. Nosotros utilizamos exclusivamente aceite de oliva virgen extra y son sin gluten y sin lactosa. Galicia, sobre todo Galicia, pero bueno, también tenemos por toda España, Barcelona, Castilla y León, Andalucía, Murcia. ¡Gracias!